El cemento de la Policía Municipal de Tarimoro en esta terrible racha, que ya lleva varias semanas, este fue localizado sin vida sobre la carretera Celaya-Salvatierra, a la altura de la comunidad conocida como La Noria, en este municipio, el municipio de Tarimoro. No es el único hecho, otras tres personas perdieron la vida en ese mismo municipio. Luis García, pendiente de lo que pasa en la zona, está en la línea telefónica. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti, el auditorio. Así es, como tú lo comentas, de nueva cuenta se desborda la violencia en esta zona, al aja batido, Arnoldo. O sea, permanece desbordada, porque la verdad es que ha sido incontenible lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, y bueno, también esta situación de elementos policíacos que son objeto de atentados mortales, Luis. Sí, así es. Hoy por mañana un elemento de seguridad pública del municipio de Tarimoro, Arnoldo. No tenemos el dato si iba a laburar o salía de laburar, Arnoldo. Lo que sí es un hecho es que fue abordado por hombres armados quienes lo bajaron de su vehículo para posteriormente, pues, acribillarlo y dejarlo abandonado en la carretera, Arnoldo, de los municipios de Celaya hacia el municipio de Salvatierra. Esto, pues, muy temprano, minutos antes de las siete de la mañana, se dio este hecho, Arnoldo. Era elemento activo de la Corporación Municipal de Tarimoro. Sí, 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 sí. De Tarimoro, así es. Pero vivía en algún otro lugar, se trasladaba o ahí mismo en Tarimoro. No tenemos ese dato, Arnoldo, pero el hecho ocurrió en Tarimoro, o sea, en el tronque de la comunidad La Noria, que pertenece a ese municipio. Lo que sí tampoco sabemos es si iba a su centro de trabajo o ya había salido de su horario laboral. Pues, ayer en Salvatierra, que es un municipio vecino a Tarimoro, ocurrió otro atentado mortal contra dos policías. Entonces, esta es la misma zona prácticamente, Luis. Sí, así es. Y efectivamente, en ese hecho de ayer, una víctima colateral, un hombre que esperaba el camión contra los elementos, pues, ayer resultó muerto, Arnoldo, déjame decirte que esta ola de asesinatos, en menos de 24 horas en esta región, suman ya 17, en menos de 24 horas, Arnoldo, por los hechos que se han registrado hoy. Estamos hablando de municipios de Yuriria, Salvatierra, Tarimoro y los Zapaseos, Luis. Y Celaya también, Arnoldo, así es. Es donde se han venido dando estos homicidios, que suman 17, en menos de 24 horas. Pero otro hecho que también nos llama la atención mucho es el de cuatro personas en Yuriria, aparentemente familiares, que también fueron acribillados en un camino, Luis. Así es, en un camino que conduce a la comunidad de Loma de Cempuala. Esta mañana, los obcisos iban a bordo de su vehículo y también fueron interceptados, bueno, se presume que fueron interceptados por hombres armados, quienes también los bajaron y, pues, los acribillaron ahí a un costado de la carretera, Arnoldo. ¿No se están identificados, Luis, no se sabe si hay menores de edad, etcétera, en este cuádruple homicidio? Por el momento no, no tenemos información al respecto sobre esos datos, Arnoldo, estamos esperando información oficial aquí de la subprocuraduría de la región C. Que ya no se da abasto, la subprocuraduría de Celaya. Sí, así es, Arnoldo. Y yo creo que también vuelve a saturarse el semifo, Arnoldo. Recordarás que hace meses sacamos nosotros una información donde, pues, los médicos se quejaban debido a la alta carga de trabajo y con todo esto que se ha venido presentando, pues, yo creo que están igual de cargados en el semifo. Para esto, pues, escasamente se habla de detenidos o de líneas de investigación. ¿Le parece la Procuraduría estar sobrepasada, Luis? Sí, sí, sí. Todos esos datos que se han presentado en estas dos últimas semanas no habiendo ningún detenido, Arnoldo. Correcto, Luis. ¿Algo más que agregar en la Paseo? Sí, en la Paseo, pues, desde ayer también se han registrado los asesinatos, Arnoldo, desde la tarde hasta ayer por la noche y hoy en la mañana un cuerpo más que fue encontrado debajo de un puente vehicular y, pues, son hechos violentos que se han presentado. En San José Agua Azul, Leo, aquí en tu reporte, que es una zona, pues, donde continuamente se presentan hechos de violencia en la Paseo del Grande. Sí, recordarás que ahí la delegada hace unos meses también fue privada de su libertad y, pues, acribillada a Balazos a él. Claro. Y, bueno, esto ocurre en el último mes de las administraciones municipales. Todavía tienen poco más de 40 días. Entregan el 10 de octubre. Me imagino que hay muchos de estos alcaldes con la prisa de irse. Luis, ayer había una noticia, no sé si se confirmó finalmente, de que una persona contra la que se había atentado en la Paseo del Grande podría ser familiar del alcalde electo, del alcalde del Partido Verde, que ganó esa elección. Sí, fíjate, fue un homicidio que ocurrió en la comunidad Tenango, el Nuevo, alrededor de las cinco y media a las dieciocho horas, Arnoldo, donde un hombre que iba a volvo de su bicicleta fue atribillado por hombres que le dispararon desde otro vehículo, trascendió en ese momento que podría tratarse del cuñado del alcalde electo del Partido Verde, si no más recuerdo, que es muy, muy grande. ¿Podría ser su cuñado, Arnoldo? Sí que el rumor no hemos podido confirmarlo al 100%. Cuando vi tu nota yo hablé con el dirigente del Partido Verde, con Sergio Contreras, no tenía noticia, pero después de un rato me dijo, sí, al parecer está confirmado. Sí, 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 entonces tú ya tienes ahí el dato, pero sí, 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 después del día de ayer en la comunidad de Tenango, el Nuevo, Arnoldo. ¿Cuñado del nuevo alcalde, del próximo alcalde? ¿Cuál es el nombre del alcalde? Se llama Moï, creo que se llama Moï Hernández. ¿Moisés? Moisés Hernández, si no más recuerdo, contándome, me equivoqué, ¿no? Sí, es Moisés. Correcto, para checarlo y dejarlo en claro en la información. Luis, gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.